El nuevo Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum, que se supone que es como este más intenso, y a quien no le gusta algo más intenso de algo que le gusta. Entonces mi intención es probarlo ahora por primera vez, me lo voy a echar, voy a estar usándolo y os voy a decir, una vez que lo haya visto bien, analizado digamos, qué tal el aroma y tal. Ahora os voy a decir mis primeras impresiones, sin más... Totalmente el mismo aroma, el mismo aroma Le Male Le Beau, perdón, concentrado con una parte verde, esa es mi primera impresión digamos, es un aroma ultra encantador, de los que me gustan a mí. Es juvenil, informal, medio playero porque tiene una parte de coco, frutal también. Sí, 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 totalmente, es de los que me gustan a mí, sí. De primera impresión, esperemos que se mantenga en el tiempo digamos, este encanto que tiene, que le veo ahora por lo menos. Bueno, está interesante. Le Male Le Parfum. Bueno señores, he estado probando Le Beau Le Parfum, sobre todo también la he estado comparando un poco con una de mis favoritas, bueno no, con mi favorita de toda la línea, que es Le Beau, la clásica, normal. Cuando digo a toda la línea, me refiero a todas estas del busto, que son la Ultramar, la Le Male, la Essence de Parfum. En realidad esta es bastante diferente a todas estas, entonces si hubiera que comparar con una tiene que ser esta, con las otras no tendría mucho sentido compararlas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En aroma lo que tenemos aquí es básicamente este mismo aroma, solo que este es un poquito menos fresco, es un poquito menos fresco, y es un poco más dulzón, y un poco más afrutado, y diría que tiene como una parte como de mango, y tiene una parte como áspera de iris. O sea, la diferencia que hay, está complicada la cosa, la diferencia que hay entre esta y y esta no es más de un 15%, o sea, un 15% de diferencia, pero suficiente para tener esta parte como más dulzona, va a ser una fragancia diferente, va a ser una fragancia más pesada, más densa, básicamente más nocturna, de ocasiones especiales. La clásica esta, la Le Beau, es una fragancia vacacional, informal, masculina, encantadora, sexy, chill out, fácil, relax... Eso es esto, ¿no? Entonces de esto, de esta personalidad, ¿qué tenemos aquí? Absolutamente todo, solo que es una fragancia un poquito más nocturna, diría yo para algo más de ocasiones especiales. Yo como un entusiasta de esta fragancia, que es una fragancia que me gusta realmente, no veo que sea una locura tener las dos, la verdad. Ahora, si no es una fragancia que conoces, o no es una fragancia que te entusiasma mucho, quizás sea una locura tener las dos, porque se parecen bastante. Pero si es de tus favoritas tener esta para ocasiones un poquito más especiales, cuando queramos tener una densidad algo mayor, o para cuando haga algo más de frío, o situación más nocturna, eso es. Yo te recomendaría más esta. Mi esposa cuando llegué el otro día con esto a la casa, me dijo... Bueno, le tuve que preguntar, ¿qué te parece el aroma que llevo? Rico, exquisito, encantador, de esos encantadores que me gustan a mí. Eso fue lo que me dijo. No es una cuestión de estas que hay que pensar mucho para que te guste, o que es algo muy específico, o raro. De estos de raro no tiene nada. Este es el típico perfume que le gusta a todo el mundo, rico y relax. Básicamente eso. De duración le veo exactamente lo mismo. Esto da más o menos 5 horas, bien, proyectando a una distancia que se hace notar bien, para el propósito que tiene esto. No es para ir como una bestia, ¿no? Tampoco ir con un olor súper íntimo, no. Un olor medio, bien, 5 horas, perfecto. Con la pregunta, ¿cuál sería la que yo elegiría si tuviera que elegir una de estas dos, forzosamente? Porque ya os dije que no veo que se solapen tanto. Pero bueno, si tuviera que elegir una, forzosamente... La verdad que sería una decisión complicada. Sería muy complicada, porque es que las veo bien bien en pate. Pero bueno, mira... Por ser más moderna, probablemente, más nueva digamos, probablemente elegiría esta nueva, la Le Parfum, entre estas dos. Y esto es señores, Jean Paul Gaultier, Le Beau, Le Parfum, la última de la marca. Gracias, nos vemos pronto. Chao.